Con los negritos Con los negritos me voy yo, para la costa como no, quiero a Zabelito bailar y de rolo voy a bañar Se escucha los tambores y el chismán le está sonando Y trae a Zabelito que en dos ortones bailando Con los negritos me voy yo, para la costa como no, quiero a Zabelito bailar y de rolo voy a bañar El ambiente está animado, se formó la pelotera, porque con mi tamborera nadie se queda sentado El ambiente está animado, se formó la pelotera, porque con mi tamborera nadie se queda sentado Con los negritos me voy yo, para la costa como no, quiero a Zabelito bailar y de rolo voy a bañar Con los negritos me voy yo, para la costa como no, quiero a Zabelito bailar y de rolo voy a bañar Se escucha los tambores y el chismán le está sonando Y trae a Zabelito que en dos ortones bailando, con los negritos me voy yo, para la costa como no, quiero a Zabelito bailar y de rolo voy a bañar Vámonos con los negritos, muchachas para el batey, porque quiero que gocéis de gran conmigo un ratito Vámonos con los negritos, muchachas para el batey, porque quiero que gocéis de gran conmigo un ratito Con los negritos me voy yo, para la costa como no, quiero a Zabelito bailar y de rolo voy a bañar Con los negritos me voy yo, para la costa como no, quiero a Zabelito bailar y de rolo voy a bañar Se escucha los tambores y el chismán le está sonando Y traiga a San Benito, que en dos solcones bailando Con los negritos me voy yo, para la costa como no Quiero a San Benito bailar, y de rolo voy a bañar Que bailen los negros, que estés sabrosito Salto negrito, bállase un palito Salto negrito, básale un poquito Salto negrito, ya se escuchan los tambores Y el chimano está sonando Y traiga a San Benito, que en dos solcones bailando Que está sabrosito Salto negrito, bállamos todito Salto negrito, el rico soncito Salto negrito, ya se escuchan los tambores Y el chimano está sonando Y traiga a San Benito, que en dos solcones bailando Con los negritos me voy yo, para la costa como no Quiero a San Benito bailar, y de rolo voy a bañar Gracias por ver el video Gracias por ver el video